¡Eficar! Oye, se están mirando. ¿Quién es esa chica? Es la hija del que trabaja para tu padre, Halir Rida. ¿Halir Rida? Ah, lo conozco. Deberías haberme dicho que es la hija del campesino. ¡Mujer! Escucha, ya me voy. Quédate, quédate. Veamos si me sigue. ¿Te volviste loca? ¿Qué es lo que haces? Siéntate, por favor. La gente hablará de ti. ¿En serio? Que digan lo que quieran. ¡Eficar! Oye, ¿viste lo que hice? Por supuesto. ¡Qué vergüenza! ¡Adiós! 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 ¿Tienes miedo? No tengas miedo. Dime, ¿por qué me sigues, ah? ¿Sabes quién soy? Dilo, ¿quién soy? Murad. Error. Soy Murad, el hijo de Rashad Aga. Murad, ¿qué sucedió? Le dije quién soy. ¿No lo sabía? Pues sí. ¿Y? No lo sabía todo. Pero ahora sí. Vamos. Así que no sabía ni quién eres. No levantes la voz. ¿Le tienes miedo a tu padre? ¿De qué padre tendré miedo? Pues, del mío. ¿Quién le tiene miedo a tu padre? Tú le tienes miedo al mío. Pues sí, también me asusta un poco, de hecho. Deberíamos tenerle miedo. Hermano, tampoco lo digas así. Sí. Quiero decirte algo. Tu padre elegirá a tu esposa por ti. Claro que no. Yo la elegiré. La decisión es suya. Eso ya lo veremos. Bien, buenas noches. Buenas noches, hermano. Hija, ¿eres tú? Sí, mamá. Soy yo. ¿Llegaste pronto? Sí. Me empezó a doler la cabeza. Me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dilo, ¿quién soy? Murad. Error. Soy Murad, el hijo de Rashad Aga. Buenas noches. No, 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 no. Bienvenido, hijo. Me asustaste. Te estaba esperando. ¿Tu madre no te dijo? Quiero hablarte de algo importante. No, mi madre no me dijo nada. Ven, siéntate. Hijo, ven. Mira esta casa. ¿Qué le falta? Dímelo. Nada, gracias a Dios, padre. Falta algo. Pero no lo entenderías porque aún eres joven. Cuando tengas edad entenderás lo que quiero decir. Realmente no sé lo que falta en nuestra casa. Algo. Falta algo importante. Un nieto. ¿Un nieto? Sí, un nieto. ¿Por qué te estás sonrojando? Mírame y habla como un hombre. Pero, padre... No he encontrado una chica para casarme. No te preocupes. Ya lo conseguí. No. 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 La Biblia 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 ¿Viste lo que Iftikar hizo ayer? ¿Cómo siguió a Murada? Esa chica no tiene vergüenza Iftikar Iftikar Respóndeme mujer Dime, ¿por qué va ahora al manantial? Supongo que limpian su casa mil veces al día Sí, tienes razón Qué gracioso, ¿verdad? Qué gracioso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿por qué te río porque vi a mi admirador? ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? La chica que vimos llenando el agua del manantial? La vi hoy de la chica... ¿Oh, qué? ¿No hay mijo y jefe de mí? ¿Qué haces ayer? ¿Qué haces a la chica? ¿Qué, gente? ¿Qué haces a la chica? ¿Qué? ¿Qué haces a la chica? Estaba muy cansado. No tengo nada que ver con una familia tan pobre. ¿Estás enojado? ¿No es para tanto o ten calma, viejo? No, hermano. ¿Por qué iba a estar enojado? Voy a ver a mi tío, Mamud. Ven conmigo. Luego iremos a ver. No. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Nos vemos en el café. De acuerdo. Nos vemos allí entonces. No tardes. Bien. No. 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 en verlo.